Bienvenidos al canal El Amarok 2024 Extreme es un vehículo que combina potencia, tecnología y capacidades todoterreno en un paquete robusto y atractivo. Con un motor V6 Turbo Diesel de 3000cc, transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4-motión, ofrece un rendimiento excepcional tanto en carreteras pavimentadas como en terrenos difíciles. Equipado con una amplia variedad de características de seguridad, comodidades interiores y tecnología avanzada, el Amarok 2024 Extreme promete una experiencia de conducción emocionante y segura para aquellos que buscan aventuras tanto en la ciudad como fuera de ella. Aspectos positivos Potencia y rendimiento Motor V6 Turbo Diesel potente y eficiente Tecnología avanzada Incorpora sistemas como Bluetooth y Common Rain Seguridad Amplia gama de características de seguridad, incluyendo bolsas de aire y sistemas de asistencia Capacidad todoterreno Tracción 4-motión y diferencial trasero bloqueado para terrenos difíciles Diseño exterior robusto, aspecto atractivo con detalles en cromo y aros de 20 Características técnicas Motor, 3000cc V6 Turbo 10 Potencia, 258 HP Transmisión, automático Tiptronic de 8 velocidades Tracción, 4-motión con tracción 4x4 constante e inteligente Capacidad de remolque, 2800 kg Capacidad de carga, 1170 kg Tamaño de llantas, 255 diagonal 50 R20 Consumo de combustible podría estar en el rango de 8 a 10 litros por cada 100 km Interior Asientos para 5 personas Volante forrado en cuero sintético con paletas de cambio Ajuste de altura y profundidad del volante Asientos en cuero sintético de lujo, tipo butaca, con regulación de altura eléctrica Asiento trasero atible Aire acondicionado climatic de doble zona Toma corriente de 12 voltios Cierre central Anclajes isófix en los asientos Características del exterior Longitud total, 5181 m Ancho total sin espejos, 1900 m Altura total, 1833 m Distancia entre ejes, 3095 m Alógenos delanteros y traseros tipo europeo Platinas de protección para motor y transfer Diferencia al trasero bloqueado Molduras laterales en guardabar Roll bar deportivo Estribos laterales Aros de 20 Detalles en cromo Luces principales en bicenón y LED Sistema de frenos ABC con función para caminos de lastre Control de estabilidad con recomendaciones de viraje, ASR, EDL, EDTC Monitoreo electrónico de presión de neumáticos Seguridad y tecnología Doble bolsa de aire frontal Bolsas de aire laterales en asientos delanteros Sistema SP, programa electrónico de estabilidad Sistema de inyección con Monrad Sistema para bajada de pendientes Hill Descent Control Sistema para salida en pendiente con retardo de frenado Hill Holder Control crucero Sensores de aproximación delanteros y traseros Cámara de retroceso proyectada en pantalla principal Sistema Bluetooth Radio con pantalla táctil de 6, con comandos de voz Sistema de App Connect con CarPlay y Android Auto Sistema de mantenimiento de revoluciones C-Gas Aspectos negativos Consumo de combustible Motor diésel puede ser menos eficiente en consumo Costo inicial y mantenimiento Puede tener un precio inicial alto y costos de mantenimiento elevados Espacio interior Detalles sobre comodidad y espacio interior no son claros Compatibilidad de dispositivos Variabilidad en la compatibilidad de dispositivos externos Estilo de conducción Orientado hacia robustez No ideal para quienes buscan un manejo suave En resumen, el Amarok 2024 Extreme se presenta como una opción atractiva para aquellos que valoran la potencia, la versatilidad y la seguridad de un vehículo Con su motor V6 Turbo Diesel, diseño robusto, características avanzadas y capacidad todoterreno Ofrece una combinación única de rendimiento y comodidad Ya sea en carreteras pavimentadas, terrenos difíciles o aventuras al aire libre El Amarok 2024 Extreme está preparado para enfrentar los desafíos con confianza y estima No olvides suscribirte para ver más contenido Ad Pierre El Amarok 2024 El Amarok gobierno